¿Qué tal banda? Esto es Dianation, mi nombre es Dia Pebe y en este video les vamos a hablar lo que es la review, el after movie de lo que fue Holidays of Colors León 2019 un festival que en realidad cubrió bastante mis expectativas y pues estuvo muy chingo pero bueno, vamos a checar ¡Buena vibra! Y bueno banda, Holidays of Colors como ustedes saben, ha sido un festival que ha estado en nuestra ciudad por mucho tiempo y en muchas otras ciudades de alguna forma es un festival medio, nacional que ha tenido bastante auge, una evolución muy 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 buena durante los últimos años donde han hecho estructuras y cambios bastante favorables han hecho muy buenos diseños de sus line-ups muy buena producción en los lugares donde se presentan, etcétera, etcétera todos aquellos cambios cualitativos que de alguna forma favorecen a la experiencia que puedes llegar a tener como seguidor de la música electrónica para exactamente decir, ¿sabes qué? es un buen festival y bueno, este año 2019 me gustó bastante como lo he dicho en anteriores videos la edición de 2017 para mí ha sido una de las mejores por el hecho de que combinaron cosas que sí dieron una experiencia de festival bastante buena ¿Qué fue? Hubo un poco más de infraestructura algo que te daba una experiencia más cercana a un festival en el 2017 pusieron la Rola de la Fortuna hubo un poquito más de diversidad en cuanto a comida hubo un segundo escenario y estuvo bastante bien la distribución y lo que se entregó el 2018 para mí fue un bajón por el hecho de que como lo comenté en la review de ese momento no se llenó lo que fue el festival y faltaron muchos elementos cualitativos que sí brillaron por su ausencia 2019 ¿Qué hace Holy Dance? Entiende la forma en la que la gente está demandando lo que es un festival y se los da ¿Cómo es esto? 2018, no sé si recuerden los precios aumentaron en 2017 tenías un precio en 2018 tenías otro precio claramente entendemos que los precios varían respecto al tiempo sin embargo el aumento en el valor del boleto fue significativo lo cual redujo considerablemente a las personas que pudieran llegar a haber asistido yo creo que esto lo vieron bastante y en este 2019 te ofrecen un precio justo ni alto ni barato justo ¿Por qué? porque si es un festival que te ofrece un valor agregado dentro de lo que estás teniendo como experiencia desde el lugar donde se está presentando que fue Parque Explora desde los DJs que se están presentando como ustedes saben los headliners fueron Carnage y Modstep bastante buenos DJs le dieron gusto a la gente del Dubster le dieron gusto a la banda del trap le dieron gusto a muchas personas entonces la forma en que entregaron en esta edición 2019 el festival siento que se enriqueció y superó a la del año pasado por mucho yo lo vi lleno a las 10, 11 de la noche ya estaba bastante lleno consolidado la gente estaba contenta la producción bastante buena fuegos artificiales fuego confeti polvos por todos lados no solamente los que te vendían sino al final tenían una máquina que aventaba polvos había chupe por todos lados bien 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 servido los costos a pesar de que eran un poco elevados no estaban arriba de la media de lo que puedes llegar a encontrar en un festival y lo que seguimos de alguna forma no estando conformes es el acomodo del Aino porque al final en mi experiencia se tiene que armar en base a un VPN pero nosotros entendemos a Holiday Dance y a muchos festivales que lo hacen por niveles de popularidad para que al final el Headliner que es el que se presenta hasta el último conserve al mayor número de personas con el objetivo de que pues se consuman porque al final esto es un negocio hay que entenderlo son hermanos de la caridad vienen a hacer business pero entregar calidad en el evento entonces toda esta combinación de factores al final a mi me dieron una experiencia muy muy buena había orden en lo que estabas percibiendo todo estaba bien acomodado bien diseñado bien estructurado la gente no se veía inconforme se veía feliz se veía tirando desmadre algunos se veían pedos echando cagadero entonces al final yo creo que en base a lo que viví yo como mi experiencia personal en lo que vi de las demás personas puedo decir que Holiday Dance of Colors León 2019 es un evento que marca un antes y un después de entre 2017 que fue un muy buen evento 2018 que dejó mucho a desear y 2019 que fue la recuperación entonces la calificación que yo le pondría a Holiday Dance 2019 León sería de 9.5 ¿por qué? por lo que ya expliqué anteriormente y el hecho de que sí cubrieron mis expectativas en torno a toda esa combinación de factores que te da un evento de calidad es eso ¿no? un evento de calidad la percepción que tienes personal y la percepción que estás observando de las personas entonces van a por ahí vean las demás reviews que tenemos de Holiday Dance desde 2016 o 2015 no sé para que exactamente ustedes chequen la evolución que ha tenido este festival ahora se está presentando en ciudades como Querétaro o Guadalajara están expandiendo su negocio para mí es una muy buena experiencia de festivales locales pues al final es difícil competir contra Jim Fields CDC Cube of Dance Medusa etcétera etcétera es muy complicado competir con ellos por el hecho de que son inversiones multimillonarias para Live Notes muy 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 grandes y Holiday Dance al final se me hace que es uno de los festivales nacionales con mayor prestigio entonces ojalá siga así ojalá siga presentándose ojalá siga cumpliendo esas expectativas del público que somos muy amenos a este a este evento y bueno banda sin más que agregar les vamos a dejar aquí el clásico after movie de lo que pudimos nosotros grabar ahí por ahí podrán encontrar la banda que está echando desmadre la producción todo lo que les estamos contando ojalá les guste denle like a este video compártanlo con la banda para que exactamente cheque el festival en las próximas ediciones si es que no fue este año puedan llegar ahí y bueno sin más que agregar chequenlo buena vibra chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!